¿Cuál es el resultado de los jóvenes que se sientan acompañados? El acompañamiento, de llevar el know-how de actividades para que hagan en sus cámaras, de ayudarlos con el lanzamiento de grupos y además, hacen que hoy en este retiro sean 30 y pico de localidades representadas y que de vuelta, también, hoy vinieron acá, entonces tomamos nuevamente el compromiso de volver a trabajar con ellos en sus localidades y estar con ellos en todo este crecimiento. Los que han sido presidentes de Jefeba en todos estos años, salvo raras excepciones, están acompañándolos, están participando, ayudando en la organización, ayudando en la reflexión, también transmitiendo experiencias, porque, como les dije antes, este periodo en jóvenes empresarios es una transición, es un salto y después se sigue la vida dirigencial y la vida empresaria y la vida del emprendedorismo. Así que, creo que es muy positivo y, bueno, el desafío también es poder transmitirle a aquellos que se han integrado últimamente, transmitirle la riqueza de poder participar en los jóvenes empresarios. Bueno, yo creo que es fundamental para una institución como Feba tener una organización de jóvenes empresarios que, en última instancia, son los que van a reemplazarnos a los viejos que, por años, venimos, de alguna manera, dando vuelta en torno a esto. Yo creo que es crucial que estos jóvenes, o que todos los jóvenes, se instruyan, porque uno necesita de todo el conocimiento posible para desenvolverse bien y que después tengan la vocación de integrarse a una organización, porque, en última instancia, la fuerza no viene de la individualidad, sino del conjunto y empujando todos juntos para el mismo lado. Bueno, tengo un especial respeto y afecto por Jefe Eva. Hace muchos años que lo veo trabajando muy fuerte, sobre todo en todo el interior del país. Tanto es así que llevo sobre mi escritorio permanentemente una placa que me dieron hace muchos años y que me recuerda lo que yo creo que es la nueva fuerza del sector en la Argentina. Los jóvenes que militan, los jóvenes que se preocupan por los temas que no son solamente los propios y los de su empresa, en ellos tenemos depositado una confianza enorme. Yo creo que la Argentina que viene, la innovación va a ser uno de los principales sentidos que va a tener la industria y la producción, va a ser muy difícil buscar en el pasado la solución de los problemas del futuro, como decíamos hoy. Y acá ve un grupo muy movedizo, muy inquieto, que esa es la actitud que va a tener que tener un empresario futuro. La verdad que estén 48 horas acá pergeniando, intercambiando conocimiento y generando esa sinergia y energía que necesitamos hacia adelante es un emprendimiento, nada, es algo que ustedes vienen haciendo año a año lo cual queremos estar siempre presentes, participar con las herramientas y con todo lo que podamos darle apoyo desde el Ministerio de la Producción. Para mí hoy fue una muy buena experiencia, ojalá existan más de estas. Me parece que es un espacio donde se pudo dialogar, se pudo compartir experiencias donde no hubo apuros, no hubo opiniones preestablecidas. Y creo que el futuro de la institucionalidad depende de que le encontremos la vuelta a que las generaciones más jóvenes puedan aportar, sean protagonistas y también ayuden a evolucionar la institucionalidad. Hoy los jóvenes son el presente de las entidades y lo que estamos convencidos también es de que la dirigencia tiene que generar un cambio no solo generacional sino comunicacional por las nuevas tecnologías y por el modo de implementar determinadas acciones en las diferentes ciudades y en las diferentes latitudes de la provincia. Creemos que también articulando lo público y lo privado tenemos la oportunidad y la obligación de estar a la altura de las circunstancias y creo que encuentros de este tipo son los que marcan el camino. Es un orgullo de ver cómo el grupo va creciendo, va generando gente nueva. Hay muchos dirigentes nuevos y realmente hemos tenido un retiro de lujo con lo que fue la jornada de ayer con la gente que vino a visitarnos y hoy nosotros los expresidentes poniendo y contando la experiencia. Para mí este es un movimiento que va creciendo y que realmente el día de mañana creo que vamos a estar todos capacitados para ser líderes en nuestros lugares. Entre los desafíos que tenemos en Jefeba es llegar a muchos más jóvenes en la provincia de Buenos Aires, ser mucho más atractivas nuestras instituciones, que se acerquen más a nuestras cámaras empresarias y lograr esta cultura emprendedora que siempre fortalecerla, genera nuevas y mejores empresas y llenarlas a las instituciones, fortalecer las instituciones y llenarlas de jóvenes con esta nueva energía y esta sangre para darles vida y articular en conjunto con los dirigentes que ya vienen trabajando en ella y poder hacer grandes cambios y trascender, que es un poco el espíritu que queremos transmitir en esta nueva gestión. Gracias.